Algo que sea información útil para nosotros. Me gusta mucho el curso de computación. Bueno, al inicio no sabía nada, pero ahora ya es muy útil. Pero es de mucha utilidad porque hemos aprendido hasta a redactar un documento, cómo crear un Face, y me siento contenta porque he aprendido bastante apoyo de un agua.